Una veintena de especialistas hacen posible el funcionamiento acertado del Laboratorio de Biología Molecular de Granma, inaugurado cuando la provincia y el país atravesaban la etapa más compleja de la COVID-19. Teníamos que realizar las tomas de muestras y enviarlas hacia otros laboratorios que nos prestaban la asistencia, dígase Santiago de Cuba, dígase el IPK y cualquier laboratorio en la provincia que tuviera la capacidad de procesamiento para procesar nuestras muestras. Esa es la razón por la cual la inauguración de este laboratorio nos permitió que un mayor diagnóstico en un menor tiempo posible y poder tomar y realizar todas las acciones desde el punto de vista epidemiológico para el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Al cabo de un año de creada la Institución de Higiene y Epidemiología, las máximas autoridades de la provincia reconocen la labor desempeñada por sus especialistas que hoy asumen nuevas pruebas diagnósticas. Dígase VIH, hepatitis, cargas virales, dengue, que va a permitir una mayor velocidad y satisfacción en lo que va a ser el diagnóstico de una infección viral que hasta nuestros días tienen que ir hacia otras provincias, hacia laboratorios de referencia como son el IPK, el Humeliza, el Laboratorio de Defensa Civil y ya estos diagnósticos se van a poder realizar en nuestra provincia. La puesta en funcionamiento del Laboratorio de Biología Molecular en Granma, uno de los más de 20 creados en el país, demuestra la relevancia que el sistema de salud ofrece al ciudadano al poner a disposición de la población centros con un elevado nivel científico para la realización de exámenes diagnósticos. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.